Bueno, vámonos con el tema que sigue, las mentiras. No, este ya, ¿verdad? Bueno, la columna Crece el ataque de López a los críticos. Al tiempo que se aproxima el fin de la pesadilla sexenal llamada Cuarta Transformación, también se endurece la persecución oficial contra los críticos del gobierno federal. Es decir, que día a día, López Obrador aparece en público con una mayor intolerancia a la crítica, al extremo de que ordenó que desde Palacio se difundiera propaganda oficial en redes sociales y en plataformas digitales que exhiben una conducta impensable del gobierno mexicano contra la crítica. Sí, propaganda oficial con dinero público, con logotipos del gobierno federal que llevan un mensaje de odio y de intolerancia, plagado de mentiras y sobre todo que violentan libertades fundamentales como la libertad de expresión, uno de los derechos que garantiza la propia Constitución. ¿Y cuál es ese comportamiento impensable en una democracia? Se trata del reconocimiento de que más que un gobierno legítimo y democrático, el de López Obrador, es una autocracia, con un creciente tufo de dictadura bananera, al mejor estilo de Venezuela, Nicaragua y Cuba. Y si lo dudan, a continuación el mensaje que el 3 de abril difundió el gobierno de México con el logotipo de la propaganda de la... ...había atacado tanto a un presidente como ahora. ...es el periodismo de quienes estaban acostumbrados a saquear. Incluso existen relaciones de complicidad entre los que robaban y los dueños de medios de comunicación. Fin de la cita. ¿Creen que el anterior es un mensaje propio de una democracia? Lo cierto es que, como se dijo, se trata del mejor autorretrato de un dictador bananero llamado López Obrador. Pero si tienen dudas, vamos al paso a paso. Uno. Dice Obrador que desde Madero ningún gobierno ha sido atacado como el suyo. ¿Verdad o mentira? Lo cierto es que se trata, como todos saben, de una más de los cientos de miles de mentiras de López Obrador. Y el mejor ejemplo lo vimos en el artículo de Luis Estrada del 20 de septiembre del 2020 en el diario El Universal, quien documentó que los presidentes Calderón y Peña fueron más criticados que López. La diferencia es que Obrador ha repetido la mentira por lo menos en 30 ocasiones. Dos. Dice López que lo critica el periodismo que antes estaba acostumbrado a saquear al país. ¿Acaso se refiere al diario La Jornada? ¿Acaso habla de Televisa, de Televisión Azteca, del Grupo Milenio, del Grupo Imagen? ¿O de otros medios que hoy se han enriquecido con su gobierno? López puede decir misa, pero su gobierno es hoy el que más corrompe a medios y periodistas. Y el mejor ejemplo son las corruptas mañaneras. Tres. Dice López que existían relaciones de complicidad entre medios y gobiernos de antes. ¿De qué medios habla, señor López? ¿Habla de los medios que hoy lo apoyan, lo solapan y a los que compra con dinero público? ¿No? Sí. Cinismo puro y duro del presidente mexicano. Pero la verdadera joya de la persecución de Estado contra los medios la vimos apenas en la mañanera del 3 de abril, en donde el reportero Jorge Chaparro le recordó a López el periodismo que no le gusta. Ese periodismo presidente, le dijo el periodista, es el que descubrió las toallas de Fox, el periodismo de Atenco, el periodismo que estuvo junto a usted, cuando nos dio los contratos de Muriño, el periodismo de la Casa Blanca y el periodismo sin compromiso con el gobierno, sin amistad y sin acercamiento. Sin embargo, López dijo que no, que ese no era el periodismo que él quiere y volvió a la cantaleta que ha repetido en una treintena de ocasiones, que su gobierno es el más atacado desde el tiempo de Madero y el más cuestionado en los últimos 100 años. Pero no solo mintió, sino que lloriqueó al quejarse como una víctima de los periodistas. Así lo dijo, el periodismo completamente mercantil es lo que estamos enfrentando, el periodismo corrupto que padecemos es el que sostuvo a los gobiernos corruptos de antes. Ese periodismo que cayó durante mucho tiempo, pero que criticaba de vez en cuando para taparle el ojo al macho, para simular que eran independientes. Fin de la cita. Sin embargo, al día siguiente, el 4 de abril, la Organización Internacional Artículo 19 denunció que el gobierno de López Obrador persigue a sus críticos y puso el ejemplo de Jesús Esquivel, a quien desde Palacio difaman y calumnia. Resulta que el periodista y escritor Jesús Esquivel fue víctima de una campaña de difamación y calumnia ordenada por el vocero presidencial Jesús Ramírez y llevada a cabo por Azucena Pimentel, empleada de Palacio. Los lacayos de Palacio denunciaron en redes a Esquivel por cometer el delito de investigar las atrocidades oficiales en medios. La respuesta fue la cancelación temporal de la cuenta de Jesús Esquivel en Twitter. Pero no fue todo. También desde Palacio se hackeó el más reciente de los libros del periodista con la única intención de ensuciar su imagen. Al final, se probó lo que aquí denunciamos desde mayo de 2018. Sí, en aquella fecha el autor del itinerario político fue difamado, calumniado y perseguido por la mafia de Obrador, difamación y calumnia que aplaudieron muchos de los que hoy lloriquean por ser perseguidos de López. Aún así, el periodismo mexicano crítico, congruente, independiente y profesional hoy debe cuestionar con toda su fuerza las atrocidades de López Obrador contra libertades básicas como la libertad de expresión. Y es que todos debemos entender que quienes callan a una voz crítica, quienes solapan la censura y la persecución de Estado contra los periodistas, no son más que dictadores al tiempo. ¿Qué le pareció? Desde 2018, mayo de 2018, escribí, No, no censuran, no difaman y no calumnan a Ricardo Alemán. Les están avisando a todos lo que van a hacer si no se doblan. Estamos en abril del 2023 y se está cumpliendo a pie juntillas lo que dijimos. Simpático, ¿no? Comentarios. María Guillén, buenas tardes, señor Alemán. Saludos a todos. Hay que disfrutar estos días, descansar, etcétera. Claro. María, un gran abrazo. Elizabeth Aradillas. Buenas tardes. Desde San Luis, Arizona. Ricardo, le mando un gran abrazo. Elizabeth Aradillas hasta San Luis, en California. José Gómez. Saludos cordiales. Master Staff y comunidad bonita. Claro, es la mejor comunidad. Tiene que ser una comunidad bonita.